...se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Coconducción y redes sociales, Enzo Glosada Carbone. Mesa técnica de sonido, Rubén Dario Sánchez. Mesa técnica de streaming, Débora Ortiz. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. Hoy, como ayer y como siempre. Con fiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos, Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distributor exclusivo, Cadi. Copesnet. El servicio full, que te permite volar por la red. Nosito Constructora. Nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasron y SRL. Exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. Hola, llega el 25 de julio. Comenzamos una nueva semana. Y si no te diste cuenta, estamos en la última semana del mes de a poquito. Se va acercando el mes de agosto. Y queremos saber cómo va a estar el tiempo en este inicio de semana que tenemos por delante. Bueno, la inestabilidad va a aparecer en este día lunes en la zanja central. Como también en Cuyo y algunas provincias de la Patagonia. Si nos vamos un poquito más hacia el norte, se despeja la situación. Vamos a tener temperaturas más cálidas en el norte del país. Y todo lo contrario para la Patagonia, donde las nevadas van a estar presentes en este día lunes. Pero ahora nos vamos a la franja central, precisamente a la provincia de Buenos Aires. Donde vamos a tener aumento de nubosidad en la mayor parte del día. Y el tiempo inestable se hace presente en este día lunes. Comenzamos por el oeste provincial, con mínimas que van a rondar los 5, 7 y 9 grados. Frío por la mañana, si tenemos que madrugar, salimos bien abrigados. Y por la tarde vamos a llegar a los 13 y 14 grados. Algunos grados menos comparado con lo que fue el fin de semana. Y esto se debe al aumento de nubosidad que vamos a tener en la provincia. También aumento de nubosidad si nos vamos para el este, capital federal y alrededores. Con 9 de mínima en las primeras horas. Después con el transcurso del día vamos a llegar hasta los 14 grados de máxima. Poca amplitud térmica. Y también tiempo inestable para costa atlántica. Con máximas que tan solo van a llegar a los 12. Tenemos que tener en cuenta que en la primera parte del día vamos a tener tiempo inestable. Después con el transcurso de las horas comienza a mejorar la situación. Vamos a tener la presencia del viento norte y nordeste. Así que la humedad sigue ingresando a la provincia de Buenos Aires para este inicio de la semana. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com Y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la gente de Infoclima. Buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Acá ya me empiezan a tirar de los... Ay. Perdón. Estoy con el teléfono, perdón. Sí. Buenos días otra vez. Qué lindo estar una vez... Bueno, es lindo para el lunes. Sí, pone lindo estar aquí otra vez en el aire de la radio con todos ustedes. Saludo a Darío Sánchez. Él es nuestro coordinador de mesa de streaming. Así que ahí va, ¿eh? Darío Sánchez siempre el tractorcito haciendo de las suyas. ¿Cómo va el programa de hoy? Está por verse. Muy bien. Más o menos como vino Claudio hoy. Está todo por verse. Buenos días también a Débora. Ella está en la práctica de la mesa técnica de streaming. Pero claro, dice, no me importa porque esta semana tiene cuatro días porque el viernes nos vamos con Enzuquiela Rural. Así que está todo bárbaro. Qué bien ahí. Claudia también dice que tuvo un fin de semana tranquilo. Nosotros inmediatamente elegimos trasladarlo a la cara. Decirle a la cara que lo represente. Sí, Claudita, tranquilo estuvo, ¿sí? Sí. Sí. Ah, muy bien ahí, ¿eh? Enzuqui. Buen día, ¿cómo va? Bien, más allá de las bromas feas. Un poco graciosas. ¿Cómo estuviste vos? Bien, mi fin de semana bastante más relajado en comparación al fin de semana anterior, que fue bastante movidito. Dije, me gustaría que sea un poco más casero. Así que estuve pintando un poco en casa, que necesitaba una mano de pintura, lo que era, viste, la parte del living. Así que aproveché el clima, no ayudó mucho, pero como era una pintura de secado rápido, dije, es ahora o no es nunca. ¿Y vos te vas a, te propones para el oficio o no? No, 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 para eso está Pintame Carrizo, viste, y otros. No, no quiero meterme en el terreno. Ajá, bien. Espero que haya quedado bien, al menos la pared de casa. Y después, no, no, mucho más. Sí, ayer pasé por la laguna, la tarde, que estaba muy bonito, muy primaveral. No sé qué tan bueno es eso para esta época del año. Y había mucha gente, eso me llamó la atención. Mucha gente, sobre todo más cerca de las 5 de la tarde. Pero, bueno, muy linda tarde, así que muy lindo fin de semana en términos generales. Muy bien, yo arranqué el viernes con un espectáculo increíble. Una invitación así medio, sin puntualizaciones. Mi amigo Raúl Lama me dice, ah, tengo una invitación para ir el viernes a la zaracera. Bueno, vamos, vamos, vamos. Me encontré con la Orquesta Sinfónica Nacional. Una maravilla, una delicia, un momento inolvidable, encontrando a buenos amigos de Navarro y de la Cera, y de Marcos Pace, en ese encuentro, una cena hermosa con Raúl y con Ezequiel. La verdad es que hemos pasado un momento muy, muy, muy agradable, absolutamente. Así que le agradezco a mi amigo Ezequiel Lambert que haya hecho esa gestión para que podamos estar. Y después, el sábado, cumplí con un compromiso que había asumido con mi amigo Leo Berardinetti. Él es pastor del Centro Cristiano Fe y estuve en una ceremonia, en la ceremonia habitual del sábado a las 8 de la noche, de manera que, la verdad es que me movilizó interiormente muchísimo, porque su palabra fue certera, bueno, como filosa, como la misma palabra de la Biblia, ¿no? Filosa, en el sentido de que te moviliza y que seguramente te sugiere cambiar algunas cosas. Más allá de, también he venido a la misa de mi culto, ¿no? Pero quiero agradecerle al pastor Leo, a toda su familia, a toda la gente que estaba allí, porque me recibieron, sí, con los brazos abiertos y con muchísimo afecto. Así que muchísimas gracias y ya estaremos nuevamente visitándolos en algún momento. Las 8 y 5 en la República Argentina, en Zucchi, ¿por dónde empezamos? Por el clima, por el clima estamos en calle 2, en calle, o en calle, es decir, la actual en Navarro es de 12 grados, vamos a arrancar el clima y casi digo la calle. Estamos en este momento... El clima en la calle 30, no. No, al revés, porque estaba mandando justo la ubicación de la radio. En estos momentos, en Navarro, hace 12 grados, la sensación térmica es idéntica, es decir, está bastante elevada la temperatura para estas horas de la mañana y se debe precisamente a la humedad. Se espera que hoy caiga alguna que otra gota. Hay 70% de probabilidad de que caigan 4,3 milímetros. 17 grados será la máxima para el día de hoy. 11 grados la mínima para el día. Así que estamos solamente un grado arriba de la mínima. Mañana 24 grados de máxima, 14 grados de mínima. Al igual que el miércoles, con 24 grados de máxima y 13 grados de mínima. Sin embargo, en ambos días se espera que caiga agua. Con respecto a mañana, hay un 80% de probabilidad de que caigan 5 milímetros. Con respecto al miércoles, hay un 90% de probabilidad de que caigan 18 milímetros. Así que tanto hoy como mañana y pasado va a ser un arranque de semana con la presencia de alguna que otra gota. ¿Qué necesidad tenemos de lluvia? Veo en la pantalla el símbolo de tormenta eléctrica. Así que puede que caiga mucho en poco tiempo. O bien que sea un poco más distendido. Y en vez de que llueva fuerte, caiga garúa o alguna llovizna un poco más tranquila. Estamos necesitando lluvia. Pero mucho más de lo que se anuncia, ciertamente. Pero bueno, ahí vamos. Ojalá que se pueda cumplir. Repito, la actual en Navarro es de 12 grados. Se esperan mínimas de 11 y máximas de 17. Y hay un 70% de probabilidad de que caigan 4 milímetros. ¿Sí? El sol hoy ha salido a las 7.57 y se pondrá a las 18 y 10. Lo que da una duración del día de 10 horas y 13 minutos. Bien ahí. A no alarmarse con respecto al agua. Sí puede que caiga. Eso seguramente vaya a suceder. Sin embargo, lo más probable es que no pase en todo el día. Yo me tiraría a pensar que puede ser un día muy similar al sábado. Donde la presencia de humedad hizo que todo sea un enchastre. Que más llegando la noche caiga alguna que otra gota de agua. Pero nada de lo cual preocuparse. Espero que sea así. Ahora sí, con respecto a la ubicación. Estamos en calle 30, número 436, entre calle 9 y 11, del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Podés escuchar nuestra programación en vivo, sintonizando la FM 90.5 en Navarro Centro. Y la FM 92.1 en Villamol y Las Marianas. Agradeciendo, como siempre, a Carlos Tierno y Diego Regiardo. Abrazo para ellos. Tenemos nuestra página web, la cual la encontrarás tipiando www.nbrlaradio.com En Facebook, por un lado, tenemos nuestra fanpage, que la encontrarás como nbrlaradio90.5. Y también en Facebook tenemos nuestro grupo privado, que es nbrlaradio. Con el mismo nombre, estamos en Twitter, YouTube y nuestra aplicación que la podés descargar desde la tienda virtual. Los teléfonos. El fijo es 43345. Y el WhatsApp es 2227-5398-56. ¿Qué dice la agenda semanal? Dice que hoy lunes es lunes verde. Al momento está confirmado, pero puede que haya alguna modificación, obviamente, en cuanto al clima. Donde se recolecta en los siguientes barrios. A las 9, los barrios Bomberos, Los Carros y Hospital. A las 11, los barrios Molino, Matadero, Pichín, Magioti y Trocha Norte. Y a las 12, los barrios comprendidos entre las calles 34 a Avenida 16 y calles 101 a 119. Es decir, lo que está dentro de los cuatro bulevares. Y también hoy hay talleres municipales. En este caso, hoy lunes toca de cuero, ritmos latinos y tango. Continúan las vacaciones de invierno y la Municipalidad de Navarro está llevando a cabo una extensa agenda con muchísimas actividades. En cuanto a hoy, lunes 25, hay una agenda de cuentacuentos en la Plaza San Lorenzo. Y también una visita guiada en Las Marianas y en Navarro. Por todas las 15 horas, cuentacuentos, también deporte en la Plaza San Lorenzo. Y como he dicho, visita guiada en Las Marianas y en Navarro. Creo yo que como son agendas que, por lo que estoy leyendo, en la Plaza San Lorenzo, en Las Marianas y en Navarro, van a ser al aire libre, van a estar dependiendo obviamente del factor climático. Pero al momento no hay aviso de que han sido suspendidas. Pero bueno, lo repito, hoy lunes 25, a partir de las 15 horas, hay cuentacuentos, deporte en Plaza San Lorenzo. Y también una visita guiada, tanto en Las Marianas como aquí en la ciudad de Navarro. Estamos promocionando dos campañas. Dos campañas por un lado, tenemos la que consiste en terminar la obra en el frente del templo parroquial, la cual tiene un costo superior a los 2 millones de pesos. Si vos querés colaborar, te podés acercar a la Secretaría Parroquial o bien te comunicas al 2227 47 84 37. Para que tengas una referencia, si bien se puede donar más o menos acorde a las posibilidades que tenga el bolsillo de cada uno, el metro cuadrado sale 2.800 pesos y el medio metro cuadrado sale 1.400 pesos. Pero repito, vos podés donar más o menos a medida de lo que puedas o de lo que quieras. Si estás interesado, se te puede compartir el CBU de la parroquia o bien, como he dicho, te podés acercar a la Secretaría Parroquial. Y la otra campaña es la de la Cooperadora del Jardín 901, que consiste en comprar un mangrullo. ¿Qué es un mangrullo? Es un juego de exterior para los chicos. Es multijuegos. Esos juegos grandes que vemos por lo general en las plazas con tobogán, que también tienen alguna que otra maca, escalera, son juegos completísimos. Sin embargo, obviamente, tienen un costo significante. Así que la Cooperadora del Jardín busca recolectar fondos para poder comprar, para poder solventar al menos el 70% de dicho juego y de esa forma congelar el precio de venta. Podés donar un cuadradito de forma simbólica que vale 500 pesos. ¿Cómo era esa campaña? Repito, podés donar más o menos. La idea es comprar el juego. Es un juego que en su momento valía más de 400.000 pesos, pero obviamente con el aumento de todo, el mismo seguramente también ha aumentado. Supongo yo que estará cerca de los 500.000. Así que como es un costo sumamente elevado para las chicas de la Cooperadora, están solicitando la ayuda de los vecinos. Vos podés donar 500 pesos, más o menos, acorda tus posibilidades mediante transferencia bancaria, o bien acercándote al jardincito en horario de clases. La idea, como he dicho, es llegar a cubrir cuanto antes el 70% del gasto para congelar el precio de venta y de esa forma quedaría únicamente solventar el restante 30%. Esta es una especie de agenda semanal diaria. La idea es que acorde a los eventos que transcurran a lo largo del día, de los días próximos, inclusive de las semanas, nos lo vayan compartiendo. Así de esa forma nosotros lo incluimos y también lo vamos diciendo al aire si todos estamos al tanto de qué es lo que ocurre en nuestras ciudades o también en los pueblos del interior, ¿no? Obviamente así tenemos en cuenta todas las novedades y estamos todos al tanto de las órdenes del día. Muy bien, genial. Entonces, 8, 13 minutos en la República Argentina. Estuvimos también el sábado disfrutando de la protegida con los finus, que luego viajaron porque ayer han estado en la rural. Y hablando de la rural, queremos felicitar desde ya, por supuesto, con todo nuestro cariño y nuestro respeto a Juan Carlos Parenti, que obtuvo un segundo premio en la participación en la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Así que muchas, muchas felicidades a Juan Carlos Parenti. Ojalá que venga, lo estamos tratando de ubicar para invitarlo. Nosotros habíamos, con Raúl Lambert, habíamos asumido un poco el compromiso de acompañarlo junto a los excombatientes. Las cosas no se dieron y no pudimos hacerlo, pero lo seguimos con muchísima atención. Y una vez más decimos muchas, muchas felicitaciones. Y la asociación Criolla también tuvo su participación en la pista en el día de ayer. Mirá, un camión de lácteos precios justos estará en el playón del ex-CEPLA. Atención, es importante tenerlo en cuenta. Hoy, lunes 25 de julio, camión de lácteos precios justos estará en el playón del ex-CEPLA, calle 33, entre 38 y 40. El mismo, con ofertas de precios para diversos productos de la canasta básica, comenzará a tender a 9.30 y estará hasta agotar stock. ¿Sí? Es importante. Mirá, fíjate que hay precios ahí. En el playón del ex-CEPLA. Sí. 30 y, ¿cómo dije en la dirección? ¿Dónde estaba el vacunatorio? Pero fíjate, un litro de leche 100 pesos, un litro de yogur 140, 10 prepisas 750 pesos, torteletis, un paquete 180 pesos, paquete de fideos, lo vamos a publicar, es importante. Y un combo, dos paquetes de empanado, paquete de pascualina, seis planchas de raviolis, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, uno de yogur y un postrecito, 1.200 pesos. Los lácteos y quesos son marca, la serenísima, gándara y la suipachense de primera calidad, la pelota. Bueno, precios justos, es esto. ¿Qué cosa, no? Las cosas que tenemos que hacer. Bueno, me permito tener un recuerdo amoroso para mi madre. Hace un rato pensaba que estaríamos haciendo hace 12 años, estábamos en ese trayecto tan triste de trasladarla, ¿no?, para su velatorio, así que la recuerdo con todo mi amor, 12 años de su partida inesperada. Nada, me quedo con eso. Enzuki, ¿tenemos los bonos del perco también? Tenemos a la venta el bono colaboración a beneficio de la familia López Poesta por la reconstrucción del maxiquiosco El Perco. Cabe destacar que es un bono colaboración, no es una rifa, es decir que no hay ningún premio a cambio. Simplemente la idea es poder colaborar, el valor del numerito es de 100 pesos y es auspiciado por la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Artesanos y Productores de Navarro. Y también tenemos aquí a la venta el bono colaboración a beneficio de la parroquia San Lorenzo Mártir. Este sí tiene premios, son tres. En primer lugar es el premio por 50.000 pesos, en segundo lugar el premio son 30.000 pesos y el tercer premio es una mesa servida. El valor del mismo es de 1.000 pesos, pero se puede pagar en dos cuotas de 500 pesos y se va a sortear el 10 de agosto ante escribano público. ¿Cómo que llegue a eso si es el 10 o el 13? Acá está escrito que dice 10, pero habría que tantear puesto que el 13 en realidad es el día del patrón, ¿verdad? Claro. También quiero resaltar que hay dos ofertas laborales. En primer lugar, Amico, que hace poquito inauguró su local, está buscando personal para el rubro de panadería, precisamente para el área de elaboración. Es indispensable los requisitos, que tengas muchas ganas de aprender y trabajar y también disponibilidad horaria. Podés dejar tu currículum en los siguientes lugares, en Amico de calle 9 y 28 o en avenida 16, número 120, entre 103 y 105. Y por otro lado, hay una oportunidad para una pareja o matrimonio, ambos mayores de 45 años, es el requisito. También que sean confiables y responsables, sin hijos a cargo y con verdadero e incondicional amor por los animales. Indispensable y excluyente esa condición. Se ofrece pago mensual y vivienda gratuita en hermoso predio del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que cuidar. Hermoso, tenés que cuidar las mascotas, todas son adultas, las mismas, sociables y tranquilas. Y también se tienen que encargar de la limpieza y el mantenimiento de la cabaña y del predio. Repito, ¿cuáles son los requisitos? En primer lugar, se busca pareja o matrimonio, ambos mayores de 45 años, confiables y responsables y sin hijos a cargo. Y con verdadero e incondicional, de forma indispensable y excluyente, amor por los animales. ¿Qué se ofrece? Un pago mensual y vivienda gratuita en hermoso predio del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. A cambio, del cuidado de las mascotas de los dueños, las cuales son adultas, sociales y tranquilas. Y también se tienen que encargar de la limpieza y el mantenimiento de la cabaña y del predio. ¿A dónde se dirigen los interesados? Los interesados, vía WhatsApp, se tienen que contactar al 11-54-16-59-79. Repito, los interesados, contactarse vía WhatsApp al 11-54-16-59-79. En una hora después me mandan un tigre a contestarme, que me voy a asustar, Claudio. Un abrazo al amigo Leo Berdinetti, que ha estado escuchando la radio, así que le mandamos un abrazo enorme para toda su familia con mucho cariño. No, ¿qué querés poner con eso? Me voy a asustar, me voy a poner un dedito, me voy a poner un tigre. Ay, no, es algo corriendo, ay. Perdóname. Pero qué cosa bárbara. Bien, todo dispuesto entonces, amigos, a las 8-19-8-20. Ahora, en la República Argentina, me voy trasladando lentamente a... ¿A dónde ablanda, no? Cruzás el charco. Me voy, chicos, a Ablanda. ¿Llegás con las 8 y media? Una y media vuelvo, chau. Con la otra mano. Chau, me voy a Ablanda, me voy a Ablanda. Vamos. Comprá dólares. Los valientes. Los valientes. También temen, pero siguen avanzando, dice la frase del día. Los valientes también temen, pero siguen avanzando. Es bastante conocida, yo estoy totalmente de acuerdo. A veces reculan también los valientes. Es verdad. Sí. Creo que también es valiente el hecho de que es mi límite. Como que dice, el soldado que huye sirve para otra guerra. Y sí, claro. Sí, sí, hay un dicho, sí. Bueno, este, sí. Sí, comercial, no tiene mucho contenido, me parece. No, claro. Sí, sí, déjalo ahí. Antes de comenzar, Enzuki, hagamos una referencia rápida, o voy a hacer una referencia rápida a la situación del país. La verdad es que hace meses que venimos hablando de esto y me quedo con una frase que dice, las crisis se gestan muy lentamente, pero cuando empiezan a acelerarse, luego se aceleran rápidamente. Estamos, desgraciadamente, en uno de esos momentos habrá distintas miradas y todas son válidas, pero el panorama para los argentinos es absolutamente preocupante, sobre todo por los bolsillos. No, la plata no nos alcanza y nos va a alcanzar menos en un tiempo. De acá a fin de año, sea lo que fuere, seguramente vamos a estar viviendo momentos de mucha angustia. Así que invitamos a todos, muy modestamente, a tomar nota de la importancia de cuidar todos nuestros pesitos porque la inflación está a punto de ser la hiper, el dólar no tiene límite y los sueldos no van a poder crecer acordes a esas situaciones. Hace más de 20 años, 30 años que no vivimos una situación así y los que la pasamos sabemos de qué se trata, por eso nos permitimos, yo me permito decir, con cuidado, por favor, con cuidado en nuestros manejos personales. Vamos a eso. Alfred, también algo que no he dicho, aprovecho el momento para comentar justamente cómo está la situación, tanto a nivel país como local. Dos vecinos nos comunicaron que fueron víctimas de la inseguridad. En primer lugar, el oyente Rubén Aranda, que también ha hecho pública su situación en las redes sociales, en el cual nos comentaba que en el barrio Marina ha sufrido un robo en su casa, entre las pertenencias que le robaron fue una garrafa, un parlante, un equipo de sonido, unas bicicletas y demás. En calle 127, entre 10 y 8, y también está a la espera de la respuesta por parte de las autoridades. Y por el otro, nos escribe otro oyente que seguramente esté hoy exponiendo su situación aquí en la radio, la cual escribía el domingo ayer y decía que el viernes al mediodía sufrieron lo que ya es moneda corriente acá en Navarro. Entraron a su casa forzando una ventana y se llevaron una suma importante de dinero, también la playstation, algunos objetos sin valor, como perfumes y demás. Pero bueno, lo que pasaba, lo que se vivenciaba como ajeno, como lejano, en esta ocasión les ha tocado a ellos, así que también para tocar el tema, hoy la tendremos seguramente a ella o algún familiar comentando cuál ha sido la situación. Ahora sí, bueno, como he dicho, la frase del día dice, los valientes también temen, pero siguen avanzando. El autor es José Naroski. Hoy, el lunes 25 de julio de este 2022, estamos en tiempo compartido, capítulo 5.235. La farmacia de turno, hoy lunes 25, es Farmacia Treceguet de calle 22, número 380, entre 107 y 109, su teléfono 420 027. Desde las 20.30 horas, toma el turno Farmacia Daino de calle 16, número 829, entre 117 y 119, su teléfono es 430 418. ¿Arrancamos? Arrancamos. Con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, Padre Juan Carlos, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemo, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tato Saunders, Roberto Andrés Peralta, Aurora Cirone, Rosa Lazarte, Esther Maidana, Graciela Bosé, Juan Carlos López, por todos los enfermos, los solos, los necesitados. Para pedir turnos, por donación de sangre, te podés comunicar al 2272-400706. Hoy, 25 de julio, están cumpliendo años. Soledad Tognini, quien fue nuestra invitada de la foto del arranque. Le agradecemos muchísimo, muchísimo a Sole, que se prestó amorosamente a esta invitación, se vino desde el campo, y bueno, ahí estuvo, entonces, la habían propuesto. ¿Cómo es este tema de proponer o no proponer? Yo quiero para mis cumpleaños. Vos te podés proponer, es decir, me autopropongo para formar parte de la foto, o bien podés proponer a otra persona, como ha sido el caso de Soledad, que la ha propuesto la mamá. Es muy fácil, nos escribís al 2227-5398-56, y de esa forma nosotros ya te vamos agendando para que cuando llegue el día de tu cumpleaños te tengamos en cuenta para que, junto a nosotros, hagas la foto del arranque acá con todo el equipo. Pero ella podría haber dicho, no mamá, no quiero, no quiero, se aceptó. Nosotros lo que siempre, claro, recomendamos es que si vas a proponer a otra persona, previamente le avises o le preguntas si quiere formar parte o no, porque, bueno, cuando nosotros le enviamos el mensaje capaz como que se lo tomó viste un poco preguntándose qué pasó, claro, qué ha sucedido acá. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser cumpleaños, puede ser el aniversario de alguna boda, alguna efeméride para celebrar tu profesión en el caso de que sea el día. Y también cabe destacar que no necesariamente tiene que ser un cumple que sea próximo en los días. Tenemos también agendado para fines de diciembre, así que tranquilamente puede ser un poco más amplia. Estaba pensando que acá tenemos, para largo, porque tenemos uno en mayo o en abril, ¿debo la vos, no? Marzo. Ah, marzo, antes. Nosotros tenemos noviembre y diciembre. Noviembre de año y fin. No, vos no, vos 28 de mayo. 28 de septiembre es un año de mi operación. Ah, bueno, ese es tu segundo cumpleaños. Bueno, ese día, foto para vos entonces, te abrimos la cabeza para mostrarle los resultados. Vemos de... No, te abrimos, te abrimos acá con un cortafierro. Con un martillito. No, no, con un cortafierro, porque el martillito solo la bollamos. Hacemos video. Y entonces con eso vemos cómo estás. Ahí está. Sí, bueno, seguimos. También cumplen años. María Teresa Maguire, Néstor Eiravide, Candelaria Bruno, Gladys Tierno, Sebastián Borda, José Luis Bonfilio, Gonzalo Dabove, Aldana de la Cuesta, Raúl Almeira, Julieta Chacón, Nehuen San Bartolomeo Brunolli, Santiago Saundersdei, Benjamín Torres Rodríguez, Josefina Lettieri, Franco Chazarreta, Jacqueline Vázquez, Julieta Gutiérrez, José Ferrero, Laura Ibáñez, Soledad Helbert, Lara Acosta, Lautaro Alejandro Montenegro, Joaquín Odriozola, Horacio... ¿Cómo? No, tengo en la agenda Montenegro, así que puede que tranquilamente sea así o con R. Joaquín Odriozola, Horacio Fushitragoni, Felipe Moreno, Adriana Gómez, Fiamma Gómez, Adriana Vidal, Martí Díaz, Agus Malio, Emiliano Barreira Pedacreda y Moni Larda Pide. Un saludito que ha llegado, dice, muy pero muy feliz cumple para Sole Tognini en su día. Abrazo de parte de Matías Videla. Hoy, 25 de julio, el Santoral es Santiago, apóstol del siglo I. El 25 de julio del año 1947, nacía Adolfo Rodríguez Sá, cuyo mandato presidencial fue del 23 de diciembre del 2001 al 30 de diciembre del 2001. Y hoy, 25 de julio, es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Mirá, Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. En Suki hubo tres fallecidos, el fin de... Es verdad, tengo fallecidos. En primer lugar, falleció María Luisa Lucentini a la edad de 97 años. Sus restos, que han sido velados en Sala 1, han recibido sepultura en el cementerio de Navarro el pasado sábado 23 a la hora 11. Puede haber un error, me parece que no son 97, pero puede haber un error mío. No, 90 años, 90 años. A la edad... Gracias. A la edad de 85 años, ha fallecido el señor José Manuel Andorno. Sus restos también han sido velados en Sala 1 y han recibido sepultura en el cementerio de Navarro ayer, domingo 24 de julio, a la hora 12. Y también ha sido noticia, nos hemos enterado, de que falleció Pizón López a la edad de 53 años. Y sus restos han sido velados en Sala 2 y recibirán sepultura en el cementerio de Navarro hoy, lunes 25 de julio, a la hora 10. Todo esto lo ha informado el sector Cepelios de Copesna Limitada. Unas postillas más y nos vamos a la nota. Si alguien quiere anotarse para mañana para el cumple, para la foto del cumple, está libre. ¿No tenemos? Está libre. Dale, anotaste vos mañana que cumplís o anotá a un familiar, un amigo que mañana cumpla años y ahí entonces hacemos la foto. Entonces arrancamos la mañana de la radio. Estás escuchando NBR, la radio 90.5.